Tú y Carlos en español y yo en inglés. Órale, va. ¿Te parece? Miren, mientras otras damas embarazadas descansan, tú te mantienes corriendo. While other Prager ladies are laying down, you are out running. Con razón, el amor de tu esposo, Don Dwyier, aún sigue creciendo. Perdón mi pronunciación. Mi pronunciación no es buena. Pero la rima estuvo buena. No wonder you inspire in Don Dwyier on his sweet, sweet loving. Y tú deslumbras en la cancha y dejas a las otras gruñendo. You are shining light on the field, whereas others make it sullen. Aún con esa criatura dentro de tu vientre, sigue tu rendimiento. Eso. You always come through Sydney LaRue even with a bone in the oven. Ah. ¿Qué te diste? A bone in the oven. Muy bien. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!